¿Qué estás esperando para aumentar tus ventas? Tenemos una promo para vos por nuestros 5 años. ¿Querés saber más? Comunicate con nosotros. 10, 13, 19, 29, 32, 41. Es fácil decirlos. El tema es que alguien nos haya jugado. La información la tiene el centro de cómputos. La respuesta es que... ¿Hay ganadores? ¡Un ganador con el desquite! Nos encontramos en la avenida Antártida Argentina y 257. Esto es el Sourigues. En esta agencia de lotería que tengo a mis espaldas, se jugó la jugada multimillonaria del loto, en donde un apostador o apostadora, con acertar solo 6 números, se ganó casi 430 millones de pesos. La boleta que fue vendida justamente en esta agencia que hemos mencionado, tenía los números 10, 13, 19, 29, 32 y 41. Y tras haber acertado esos 6 asientos que salieron en la modalidad de quite, esta persona se llevó 420 millones 319 mil 60 pesos con 80 centavos. ¿Qué tenemos aquí? Ah, ¿dónde se vendió la apuesta ganadora? En Ranelag, en zona sur de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? En la calle Antártida Argentina y 257, si mal no leo, en la localidad de Ranelag, en el sur del Gran Buenos Aires. De haber acertado el número plus, que era el número 7, se hubiera llevado otra cifra mucho mayor, que sería dos veces igual a la ganada en esta oferta. O sea, podría tener casi 1.300 millones de pesos. Pero no se dio y está el premio que está. Por ahora, el barrio recién se está despertando, tras haber ganado la final del Mundial Qatar 2022, con esta noticia que mantiene casi estupefacto a todo el barrio. Y como de esperarse, el agenciero también tendrá una muy buena recompensa. Un vecino nos comentó que sabía que habían ganado en Ranelag y nos dijeron la calle y bueno, ahí ya sospechábamos. Y a la tarde, más tarde cuando miré el extracto, vi nuestro alegajo y ahí bueno, ya supe que éramos nosotros. ¿Y sensaciones? Y nada, alegría. La verdad que es muy lindo que toquen nuestra agencia, que ganen tanta plata. Bueno, ya este caso sería un doble festejo más sumado a lo de la selección. Sí, obvio. Fue un fin de semana muy bueno, muy alegre. ¿Tuvieron indicios más o menos de quién pudo haber sido esta afortunada persona? No, todavía no sabemos nada. Ni siquiera más que nada la combinación de los números, nada por el estilo. No, no. No sabemos nada. Esperemos que sea un cliente nuestro, o sea, que no sea alguien de paso. Ojalá que sea un cliente que se haya ganado por perseverancia. Y bueno, porque dice que siempre la perseverancia siempre tiene bastante algún que otro fruto. Sí, sí. Así que nada. Y bueno, y en caso de que aparezca y te cobren el premio estímulo, ¿qué es lo que más les gustaría hacer a ustedes? No sé, todavía no pensé en nada. Todavía no pensé en nada. Quiero que aparezca el ganador y que pueda disfrutar de lo que ganó. Primero el capareque y después vemos. Eso sí. Eso sí.